bueno que hice yo? que hice yo? y ahora cómo voy a explicar esto a Kande? exploté la llanta? qué te pasó? entonces resulta que exploté la llanta entonces estoy manejando y me pegué en un palo y causó que se reventó la llanta te jugaste a la orilla de la calle? tienes que aprender a no orillarte tanto porque mira y estas llantas son nuevas como que tan nuevas? no han corrido ni tres mil millas y cómo tú sabes eso? porque yo las compré con razón que sabes son nuevas ah bueno entonces vamos a hacer Kande? ya no hay nada que hacer no andamos llantas repuestos lo bueno que estamos cerquita de la casa ¿quieres llevarla manejando o la manejo yo? ah mejor que tú la llevas manejando porque yo no sé exactamente cómo manejar el carro en estas situaciones pues tienes que aprender, subete, maneja oh ok ok préndelo échala un poquito para atrás un poquito atrás? sí para que jale para que le enderezcas con la calle ok ok ahí dale despacio siempre despacio para no molestar tanto el ring ¿por qué era el ring? el ring el ring es más caro que el caucho ah sí? sí y el ring hay que cuidarlo cuál es de esta cerquita? ¿cómo se siente aquí? ¿aquí? sí en el timón oh bueno se siente bien bueno cuando todas las cuatro llantas están bien infladas ahora con una llanta inflada no es divertido ya no más así es peligroso porque llevas la dirección y te jala para un lado el carro sí tú sientes que el carro tiembla y vas despacito ya tiembla demasiado aunque también la área está en la calle es pura piedra pero en la calle igual la calle de asfalto es igual lo mismo sientes ah bueno ¿qué fue tu reacción cuando te llamé y reventé la llanta? son gajes de la vida con enojarse ¿qué ganas? una diabetes no un ring y así se aprende pues tienes que ir aprendiendo pues tú brincas como que ahora el camión de carga brinca como los caballos del rancho sí por la llanta esa que va mal hasta las vacas quedan viendo y sorprendidas les puse como revienta en la chanta jajaja 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 hasta 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 luna queda sorprendida wow le dice oye está luna ahí está mira hasta se paró para verte mejor jajaja 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 mañana lo van a hacer, sábado mira que tal los perros tan sorprendidos de ti mira no me hizo bullying pero no es que ellos son los mejores amigos pues no se andan leyendo nada ok Kande, se parece que habíamos encontrado el nuevo llante que vamos a poner que se la repuesto si entonces Kande que es el primer paso que hay que hacer levantar el carro ok, como hago eso ok ponle la gata debajo o la gata, pero la gata está dentro aquí está la gata esta para ir ok como es? así verdad? si tienes que tirarte debajo allí hay una puerta donde lleva ahí la gata mira tu ves en la gata ese ganchito que está ahí no, porque el perro no ese no se usa este va a ayudar a apartar piedras ok ese ganchito va agarrado en la cejilla que está allí ok ok al otro lado mira un ganchito en la gata ahí está el gancho casi te pega en la nariz esta? si ok que se ve en la cejilla esa que está allí esta? si entonces básicamente le tope algo así va? si, ahora empieza a subir la gata para arriba espere la herramienta que verdad? oye como al lado no joda no p Santo tornillo ya pensando si etas así o no y solo tenía busqueles que iba a ir aprendiendo what? oh oh la ceja tiene que quedar adentro de ese canal si la puedes dejar un poquito más adelante ok, ahí está levántela si usas la cabeza la vas a levantar más fácil eso mismo ¿qué te puede que ir a Chonto Candy? no, porque ahora te estoy poniendo a trabajar ¿sabes? hay que ponerle la emergencia al carro ¿en caso de que se van? si, porque las llantas de atrás quedan sueltas voy a darles la barra no sabes donde está la emergencia andas manejando y no sabes como se maneja mira, el pedal que está allá como que fuera clutch ese, métele el pie que truene dale ahí está siempre que vas a cambiar la llanta tienes que hacer eso ok yo no acostumbro a poner emergencias cuando me parqueo pero tienes que prender tú tú no se mal acostumbra está podrida ese carro de abajo está podrido ese carro no para la inspección bueno para que el carro está podrido se dejo el gato para adentro a buscar ratones baja el gato de vuelta vamos a ver si aguanta ¿quieres buscar un cubo para hacer eso? no creo que es la misma historia ahí voy a meter el gato para adentro ok guys nos hemos fijado que estuvimos dándole pero nos estuvimos apretándolos en vez de aflojarlos ¿verdad Kande? eso es así con razón que se nos relleno la llave y parto que perro estoy intentando grabar y esta esa tuerca está arruinada no solamente arruinamos la llave pero también arruinamos las tuercas bueno ahí nos vamos a ver más pronto ¡Gracias!